La Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo el Operativo de Verificación y Vigilancia Día de Reyes 2020, en la Feria del Juguete y en otras de las 35 zonas comerciales del país, a través de 250 defensores de la confianza, quienes verifican el etiquetado y los precios. En el Palacio de los Deportes, inmersos en la efervescencia del Día de Reyes, la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, Talía Vázquez Alatorre, indicó que desde el 3 y hasta el 6 de enero, los 250 inspectores estuvieron verificando que en todos los lugares donde se expenden juguetes, en las tiendas de autoservicios e incluso en las ferias del juguete, fueron exhibidos los precios y estuvieran a la vista los derechos del consumidor. Alertó a los consumidores de exigir su ticket y que éste debe decir domicilio, razón social, de quién es el proveedor y la garantía, que no puede ser menor a 90 días para reponer el juguete en caso de falla. Señaló que se trabaja de manera conjunta con aduanas para detectar y evitar que entren al país juguetes principalmente chinos, que no cumplen con las normas oficiales, porque cuando logran entrar al país, son peligrosos. Reconoció que hasta el momento no han encontrado irregularidades importantes en la venta de juguetes en el operativo. Se han dado 70 asesorías y tres conciliaciones. La subprocuradora indicó que en caso de tener alguna queja o denuncia, la dependencia pone a disposición el teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 en la Ciudad de México y el área metropolitana, o al 01 800 468 87 22 en el resto del país, también en su página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!